El cierre del mes de septiembre, 6.025.000 vía aérea, 1.600.000 vía turismo de cruceros. Estamos muy contentos, podemos proyectar y ratificar que la República Dominicana va a llegar a los 10 millones de turistas, una cifra anhelada durante muchos años, al 31 de diciembre de este año 2023. Si vemos en términos de compras y ventas, tenemos 235.000 millones, la cifra más alta en la historia en los primeros nueve meses, 55.000 millones en pagos de impuestos ha generado el turismo, 7.600 millones de dólares en divisas en los primeros nueve meses y la verdad es que nos encontramos en un lugar privilegiado. Acabo de venir de Canadá, las líneas aéreas Air Transat, Sunwind Air Canadá nos informaron que para este invierno tienen todas más 30%, más 35% y una hasta más 40% con relación al año 2022. Vamos a superar el millón de turistas canadienses, llegaremos a 1.125.000 turistas canadienses. Nos sentimos muy contentos de lo que está sucediendo y a la vez el Día Mundial del Turismo encuentra a República Dominicana con una marca robustecida, con una marca fuerte de orgullo. En todo el mundo se está hablando de la República Dominicana. En la tarde de hoy, con el presidente de la República, vamos a dejar inaugurado el malecón de Romana. Romana no tenía un malecón y este ya es el tercer malecón que estamos entregando y luego continuaremos con San Pedro, con Samaná y Pedernales. El fortalecimiento de nuestras infraestructuras y espacios públicos en los destinos turísticos es parte de la agenda de trabajo de esta administración. Tenemos que recuperar nuestros espacios emblemáticos, nuestras playas y nuestros malecones. Estamos extremadamente contentos de celebrar junto a Sonahores, a Don Pretour, el Día Mundial del Turismo. Ministro, ¿y la seguridad en los polos turísticos? Fortaleciéndola. No tenemos casos. Tenemos el mejor promedio de seguridad de todos los países de la región en los destinos turísticos. PoliTour está haciendo un gran trabajo de la mano también con la Embajada Americana y en los próximos 20 días vamos a entregar a PoliTour 150 millones de pesos en vehículos, en instrumentos y artículos para fortalecer la seguridad. Dentro de nuestro plan como Ministro de Turismo está fortalecer cada año la seguridad turística y vamos a crear la Brigada Empresarial para que los empresarios también se sumen a la Policía Turística, aporten recursos y así garantizar y blindar el turismo de nuestro país. Y otro punto importante a celebrar en el Día Mundial del Turismo es el acuerdo que firmamos con el Ministerio de Educación de manera transversal inicial con la materia de turismo. Nuestro sueño, y hacemos un llamado al Ministro de Educación, nuestro sueño es que la materia de turismo esté desde primaria, secundaria y en la parte técnica en todos los liceos de la República Dominicana para que de esta manera convertirnos en 10 o 15 años una potencia turística de toda la región. En referencia, Ministro, no ha afectado en nada la llegada de turismo a la República Dominicana. Las proyecciones del mes de septiembre siguen en franco crecimiento, vamos a terminar con el mes de septiembre como el mejor mes de septiembre de la historia, crecimiento doble dígito también, por lo cual entendemos y estamos convencidos que el tema que está sucediendo en la frontera al momento no ha afectado las reservas a corto, a mediano ni a largo plazo en la República Dominicana. Y todos sabemos que eso está muy distante de los destinos turísticos del país. Ministro, hoy una información lamentable. Faltó la foto de portada de este año. La reunión de todos los homenajeados. No sé si es salvable todavía. Ya es difícil. Ministro, estos productos que se comercializan en Haití, estos productos que se comercializan en Haití, que por la situación de las fronteras cerradas, ¿pudieran ser aprovechados por lo turístico? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La ocupación hotelera está en el cielo. El mes más bajito en toda la historia del turismo son agosto y septiembre y ambos han sido récord comparados con sus propios meses. Y ya inicia la temporada alta, octubre, noviembre, diciembre. Estamos volando. El turismo del país está en el mejor momento. Gracias.